¿Qué espero yo hoy? Pues es muy sencillo, espero que el ayer se haga hoy y sentarme cara al sol del veranillo, porque sé que volverá la primavera, siempre llega y siempre se espera, esa esperada con gesto impasible, ella cambia lo que parece imposible, espero que un día me vuelvan a bordar, esa camisa nueva que paciente espera, a este cuerpo ya algo cansado, pero con ademán impasible y honrado, ¿qué espero yo hoy? Pues es muy sencillo, espero que el ayer se haga hoy y sentarme cara al sol del veranillo, espero que la primavera regrese, llena de azul, flechas y estrellas, creo que es lo que por tierra y mar se espera, con una arriba y viva la nación entera, y cuando llegue la muerte, que sé que llegar, y la patria mía no te vuelva a ver, sé que para los que quedan volverá a brillar, esa nueva primavera que tanto se espera. ¿Qué, qué espero yo hoy? Pues es muy sencillo, espero que el ayer se haga hoy y sentarme cara al sol del veranillo, porque sé que volverá la primavera, siempre llega y siempre se espera, esa esperada con gesto impasible, ella cambia lo que parece imposible, espero que un día me vuelvan a abordar, esa camisa nueva que paciente espera, a este cuerpo ya algo cansado, pero con ademán impasible y honrado, que qué, qué espero yo hoy, pues es muy sencillo, espero que el ayer se haga hoy, y sentarme cara al sol del veranillo, espero que la primavera regrese, llena de azul, flechas y estrellas, creo que es lo que por tierra y mar se espera, Con una arriba y viva la nación entera Y cuando llegue la muerte, que sé que llega Y ya, patria mía, no te vuelva a ver Sé que para los que quedan volverá a brillar Esa nueva primavera que tanto se espera ¿Que qué espero yo hoy? Pues es muy sencillo Espero que el ayer se haga hoy Y sentarme cara al sol del veranillo ¡Gracias!